Tradición de Santina por supuesto Esta canción que dice mi propuesta para todos los enamorados esta noche Otros lo conocen como Amor, Amor Lo va a cantar, sigue la primera guitarra por supuesto Amor Con cariño para él y del Perú Esta canción que dice Amor, Amor Para supuesto para todos ustedes también señores Y dice así Amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.